Lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo le lo like, lo 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 le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Lo le lo le Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Tengo otro que me lleva la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Y hasta pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí estás heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Ando haciendo fila, todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada Dejame hacer Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté en la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, pam Natina, 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 Natina Natina, 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 Natina Ram, pam, 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 pam